Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Te pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte No me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo no muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo no muero volvería por ti, por ti Quieres sentirme cerquita, llevarme en un viaje La noche por planeta, dice que quiere hacer arte Contarme la fase de aquel amor fugaz ¿Quién lo llevo a pensar? ¿Quién lo llevo a llorar? La limita, la vida, no puedo hacer nada No es que enseñarte a amar, no puedo hacer nada No es que darte a mi mano y junto a volar Yo no quiero que haga Ni que me obsesione con algo que no es Solo quiero vivir y ya Una vida contigua y siempre al azar Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Fino y elegante Soy dueño de la carretera en el volante ¿Por qué? Estoy fino y elegante Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Hoy salgo pa' la calle sin rumbo La rutina va a cambiar Mándo pa' el carajo a todo el mundo Tajo cartera y labial Es un uniforme, lo conozco yo Hasta que estés soltera lo presento yo Voy a tapar el perreo igual que yo Guaya con la mano en la pared Hablable de amor en la pared Es que el laurini vino a beso Dice que enamorarle pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No la ve tu amor en la pared Es que el laurini vino a beso Dice que enamorarle ese pa' qué, pa' qué, pa' qué Dale vueltas, trescientos sesenta Dale vueltas, dale vueltas, dale vueltas Dale vueltas, trescientos sesenta Dale vueltas, dale vueltas, trescientos sesenta Baby que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, pero tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Baby que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme, pero tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí Si tu marido no te quiere Dale pa' mi cama que eso te conviene Esto se queda en cuatro paredes La química que tenemos tú y yo con nadie Yo lo que busco de los niveles Puedo notar, tú sabes lo que quieres Vengo que como tanto me sucede No, marciano Yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tu sábana mojada Distrito a las cosas contigo Yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tu sábana mojada Y yo te quedo en todo de su camino No, es que y no te quiere enamorar Es que yo se quiero fallar El amor me quedó mal Dejo a mi ex, pero te amo a te llegar De las canciones con mi cama que eso me suena Eh, qué raro que no haya más Dale, baby, y a quemar Pensando en ti en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablaba que te gusta de mí Que siempre estoy del fucho de prado Tú tienes claro de todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba Que va a ser hoy, dice el que te espero, me voy En que prefiero que todo mundo en un veli, un Roll Roy Ella tiene los ojos claros como Cala Morroy Dijo mi número, teléfono y pena que le doy Donde quiera que nos veamos, en el resto Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La may me vio con balas, casi se desmayó Señora la que empieza a ver, ya que él me, ella no yo Yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Dile, ella viene y va y lo sigo aquí Como el play, aquí parece el John King Ay, ven, que raro que no haya más Vale, Philly, hay que más Pensando en ti, en todas las posiciones Ven, que raro que no haya más Vale, Philly, hay que más Pensando en ti, en todas las posiciones